El sindicato de estudiantes ha presentado un escrito en la tenencia de alcaldía debido al mal estado en el que se encuentra la biblioteca municipal, denunciando el continuo deterioro por el poco mantenimiento por parte del ayuntamiento. El representante estudiantil, Uriel Romero, señalaba que en la biblioteca de San Pedro en pleno mes de junio no funciona el aire acondicionado. En pleno junio con una situación insostenible, como puede ser que el aire acondicionado esté estropeado o haga un ruido insoportable, o que la instalación cuente con un único enchufe para todas las personas que lo necesiten. Denunciaba la falta de insonorización que con el tránsito que tiene la plaza del residencial San Luis no facilita la concentración y también hay goteras. Por lo que cuando alguien pasa por la calle, cualquier vecino, podemos escuchar perfectamente la conversación desde dentro, imposibilitando completamente poder concentrarnos. Además, las salas de la biblioteca se encuentran llenas de cubos por todas partes debido a goteras. Además, ponía un ejemplo vivido los últimos días. Los bibliotecarios impidieron el paso a una de las zonas de la biblioteca debido a que el techo tenía posibilidad de desprendimiento. Lamentaba que durante la Feria de Marbella se haya reducido el horario o cuando debería extenderse por los exámenes. Desde el Sindicato de Estudiantes se apuntaba que el 0,3% del presupuesto municipal se dedica a bibliotecas, 100.000 euros para obras y contrataciones de otras empresas y 20.000 para compras de libros, revistas y otras publicaciones. Cifras que les sorprenden por lo poco visible de los resultados de estos gastos. Más información www.más información www.más información www.más información.com